¡Eso, vamos! Perú, con cariño, con las manos arriba y después más arriba, yo que soy de esa mano, muévete chiquita ¡Escúchalo! Hoy recordé los momentos felices que pasaron, mi dulce princesa no estaba Llegué el lugar donde siempre te veía, fue un mejor que me era, pero se te vencía Te amo, mi dulce princesa, no he podido olvidarme de ti Sin tus besos, sin tus caricias, mi dulce princesa yo no puedo vivir En la mano para arriba, en la mano y dos para arriba, más arriba ¡Goza, goza! Y levanta la mano, todito chelero, palmas arriba Escucha Yo quiero ver mi gente con las manos arriba Y la palmas arriba, y la palmas arriba, donde esté ese grito Ahora Y la chela Chelas arriba Chelas arriba Chelas arriba Chelas arriba Chelas arriba Chelas arriba Chela más arriba, la chelita más arriba en todo el mundo ¡RICO! Y digo salud Hoy recuerdo de los momentos felices, te vas a enamorar, mi dulce princesa Yo en el lugar donde siempre te veía, donde por primera, mi dulce princesa Te amo, mi dulce princesa, no he podido olvidarme de ti Con besos, sin tus caricias, mi dulce princesa, yo no puedo vivir Te amo, mi dulce princesa, no he podido olvidarme de ti Besos, sin tus caricias, mi dulce princesa, yo no puedo vivir ¿Dónde está la mancha más salera de esa luz? Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Donito chelero Palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico! ¿Dónde están los más cheleros? ¿Dónde están los más cerveceros? ¿Dónde están los más chelos? ¿Dónde están los más chelos?